Mario Herrera tiene un análisis interesante sobre el asunto de la candidatura de la senaduría y la alcaldía del Instituto Nacional. Pero antes del análisis, que ya lo estuvimos conversando fuera del aire, yo quiero recordarle a ustedes la información que me llegó y que debatimos aquí, hicimos un corte, la información del acercamiento de la familia Vichini con el expresidente Leónel Fernández para un posible apoyo a la senaduría en la persona de Omar Fernández, del hijo del expresidente. Y que esto había alarmado y había tomado de sorpresa al presidente Luis Abinader, quien creía que tenía eso controlado, el apoyo de los Vichini en la senaduría con el candidato que ellos decidieran, con el candidato que decidieran poner ahí. Pero los Vichini, preocupados por el conflicto interno del PRM en el asunto de que si no es Faride y que están buscando a quien sea que lo ocupen porque no quieren a Faride, los Vichini que como familia poderosa quieren tener su... poner huevos en varios cartones, ¿no? Y había explicado yo aquí toda la cercanía y toda la relación histórica que tiene Leónel Fernández con los Vichini, pues la posibilidad de apoyar a Omar. Y que eso entonces había hecho que Luis Abinader nuevamente volviera a insistirle a David Collado de que, amigo, venga usted que tiene que ser el senador para garantizar el apoyo de los Vichini, porque todos sabemos aquí que el ministro de Turismo es un empleado de los Vichini. A su suma de Maracayo que el supuestamente elegido por el PRM Guillermo Moreno no responde a nadie. Entonces, los Vichini... ¿A usted dijo a Omar Moreno? Eso era parte de la preocupación. Evidentemente parte de la preocupación de los Vichini del conflicto interno del PRM que entonces tienen de poner a un foráneo como Guillermo Moreno que muy bien le pudiera hacer un lío a cualquiera. Bueno, aunque no lo creo. El asunto es que David Collado entonces ya... O sea, los Vichini dicen, oye, párame eso ya. Y le preguntan, en el sol de la mañana, le hacen la pregunta. Le hacen la pregunta. Amigo, ¿usted va a ser senador? No, ya, no. O sea, ya el presidente no puede estar jodiendo con David Collado. O sea, el presidente tiene la mano en la cabeza ahora. Porque el plan, ok, era Guillermo Moreno, pero entonces ahora tiene la familia Vichini que no va a apoyar a Guillermo Moreno. Se va a ir con Omar Fernández. Pero adelante con tu hipótesis y tu análisis. Eso no contradice a mi análisis, porque oye lo que pasa. Oye como yo lo veo en la capital. Y tengo una conclusión final que voy primero a dar mi teoría para que ustedes entiendan porque yo concluyo en lo que voy a concluir. El hecho de que en la capital haya, y eso es inteligentemente pensado, aunque no haya un acuerdo verbal, dos expresidentes tienen a sus hijos como candidatos en la capital y tuvieron quizá el tacto de no enfrentarlos directamente, no ponerlos a aspirar a la misma posición. Así no hay necesidad de un enfrentamiento tan directo. Estamos hablando de la hija del expresidente Hipóteso Mejía y el hijo del expresidente Leónel Fernández. Una hacia la alcaldía y la otra hacia la senaduría. ¿Qué pasa? Ustedes recordarán que Leónel Fernández había pactado con el PRM en el 2020. Le voy a decir que todavía puede existir la vía de comunicación directa entre Leónel y Luis, aunque no haya ahora mismo una negociación de por medio. Al igual que ya la hay desde hace años con Hipóteso Mejía. Y moviendo todas las fichas, estos veteranos políticos, una de las fichas más importantes que yo sé que ellos no iban a dejar de lado era darle un toque al presidente. Mira, Hipóteso, tú inscribiste a mi hija, tienes que asegurarme que ella gane. Hipóteso, diciéndole a Luis. A Luis, inscribiste a mi hija, a la alcaldía. Tienes que asegurarme que me gane, no me venga con... Y Leónel por igual, presidente, yo la apoyo a usted para ganar en el 20, ¿verdad? Mi hijo que va para ser senador. Yo no sé en el otro que podamos estar enfrentados, pero yo creo que mi hijo sea senador. Entonces, ambos presidentes ponen en jaque al presidente Luis Abinader, solicitándole paso para sus hijos, cada uno. Cobrándole favores. Claro, entonces ahí tiene una encrucijada, Luis. Una difícil decisión. Disculpa, Mario, páralo ahí, para que la gente vaya entendiendo. Ok, sabemos que Hipólito tiene con qué... Presionar a Luis. Presionar a Luis, lo sabemos totalmente. Pero con qué lo puede presionar Leónel Fernández. A men de que hayan hecho un pacto aquella vez que yo te apoyé, pero ahora si Luis Abinader decide no apoyarlo, ¿con qué? O con qué, ok. Fernández le dice, apóyame a mi hijo. No, sí, pero que... ¿A cambio de qué? No, no, a cambio de qué, porque Hipólito no está haciendo a cambio de nada. Si no, apóyame. Tú, el que le ha inscribido, tienes que apoyármela. Ahora, ¿cuál sería el punto de inflexión que pudiera tener Hipólito? Que después de las municipales, tres meses después vienen las congresuales, las presidenciales. Hipólito ha revelado al interno en el PRM. Sí, eso lo entendemos. Yo te hablo en el caso de Leónel Fernández. Hipólito y Leónel son contrarios, se supone. Sí, toda la vida. Ahora, pero aquí hay un punto en común, que sería el territorio nacional, de la capital, donde están los hijos de ambos. Si Hipólito no se siente con confianza con Luis, que le garantice su hija, y Leónel tampoco, aquí podría haber un pacto no oficioso, un acercamiento entre Hipólito y Leónel, en la capital, que eso iría en detrimento del proyecto de Luis presidencial. Es decir, un acuerdo no verbal, no suscrito, bajo la mesa, de dos expresidentes. Mira, este tipo está maniobrando, el presidente Luis Binader, con su proyecto, y tiene a mi hija metida al medio. Y el hijo tuyo también va para la misma colada, metido al medio. Vamos a ponerlo de acuerdo. Mi hija alcaldesa y tu hijo senador. Ok, un incumplimiento a Luis Binader, uniría a... Uniría, acercaría a Hipólito y a Leónel. Entonces, Luis, ¿qué es lo que tiene que hacer? Con esa decisión que tiene ahí tan difícil, tiene que definirse partir a Saruas. Bueno, o Juan y Pedro, o Juan o Pedro. Y para mí se decidió por Hipólito. Él se decidió por Hipólito, ¿qué le hace? Bueno, como yo le inscribí a tu hija, yo te voy a garantizar que tu hija pase. ¿Cómo? Me voy a tirar para la capital, ahí está el hijo de ella, está el hijo de ella, nombrá a quien me está en el mediativo de la presidencia. Esa campaña me voy a tirar yo arriba de la capital, para asegurar que Carolina gale. ¿Verdad? Sí, pero me está amarrando, y tú, y Leónel, y su hijo. No, bueno, voy a sacrificar a Faride, voy a poner a Guillermo Moreno, para que le entre de frente a Leónel. Es una garantía para Hipólito de que él rompió con Leónel. Leónel, estamos rotos ya, estamos pactados en el 20, pero ya no hay tregua con Leónel. Le voy a poner a Guillermo Moreno ahí, que le entre, que a mí me conviene, mi candidatura presidencial, porque él le va a traer todos los aspectos negativos a Leónel, le va a entrar de frente, y yo me voy a sentar en la capital en garantizarle a la alcaldía a tu hija. Ahí está Hipólito contento. Bien. ¿Qué sucede con eso? En ese escenario, Leónel no es un pariguayo, ¿verdad? Al igual que Luis ha demontado que no son dos pariguayos. Leónel previendo eso, ¿qué hace? Recuerda, y eso lo decía yo temprano en uno de mis cortes en mi canal, que los más interesados en la alianza, por lo menos en la capital, siempre fue la Fuerza del Pueblo, no el PLD. La Fuerza del Pueblo estaba decidida de que su candidato, antes de que Omar se pensara en la candidatura a Sanaduría, estaba decidida de que su candidato era Domingo del PLD. Y yo me decía, coño, pero ¿y por qué? Y era apostando a que, ok, vámonos a la alianza, y usted ponga a Domingo, que es el candidato que usted tiene ahí, para la alcaldía, y vámonos aliados, porque queremos a Domingo alcalde. Pero lo que tenía el trasbastidor era asegurar una alianza, dándole al PLD, la alcaldía, con Domingo, para armarle el muñeco temprano a Omar para la candidatura a Senador. Leonel. Entonces, Leonel estratégicamente dice, bueno, tenemos que armar una alianza en la capital sólida, con tiempo. Fíjense cómo las bases estaban articuladas. Antes de que se oficializara la alianza, recate RD, en la capital, todas las bases del PLD, y todas las bases de la Fuerza del Pueblo, estaban a una que Domingo era el candidato alcalde, de ellos. A una estaban unificados. Y eso era un criterio estratégico de Leonel para asegurarle el muñeco a la senadoría a su hijo. Entonces... Bueno, pero con eso le estaba asegurando a Domingo también. Exacto. Eso le favoreció a Domingo. A ambas partes le favoreció. Sí, pero no porque Domingo es hijo de Leonel. Leonel le quiere mucho. Ni viceversa, o del PLD con Abel. Sino porque estructuralmente la coyuntura era favorable para su proyecto de la senadoría, que es su hijo Omar. Eso coyunturalmente ha favorecido a Domingo. ¿Verdad? Y, ¿por qué? Porque garantiza una radicalidad en la alianza, ya que la candidatura de Domingo es tres meses antes que la de Omar. Y la única forma de garantizar, de garantizarle a Omar una fuerza estructural en la alianza, es que el PLD y Domingo se sientan realmente apoyados por la Fuerza del Pueblo. Porque a su hijo Omar le conviene que un alcalde recién electo esté detrás de él apoyándolo, que es una persona que recientemente perdió. Entonces, Leonel, como respuesta a esta embestida del gobierno, entre el gobierno e Hipólito, unificado y tal, dice, bueno, déjame articular a este muñeco con la alianza, garantizando la alianza para favorecer a Omar. Y por eso yo concluyo, que indefectiblemente Omar va a ser el senador de la capital. Domingo está muy bien posicionado, porque es el que mejor perfil tiene, porque la gestión de Carolina está muy desgastada y muy maltratada. Carolina ha abandonado el escenario, quizás sobre, estaba, o está sobre confiada, o ella pensaba que no iba a aspirar todavía a eso. Recuerda que ella le inscribió Luis obligatoriamente. Carolina había utilizado eso como una pasarela y lo soltó. Se lo soltó a Domingo el escenario. Entonces, Domingo, el que mejor perfil tiene, si tú le preguntas a cualquier gente, Domingo, 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 porque Domingo es el perfil idóneo para la alcaldía. Ahora, el poder es el poder. Vamos a ver cómo se articulan el presidente de la República, el hipócrito de Carolina, ahora que lo obligaron. Pero, eso favorece la candidatura de Omar, y garantiza ahora mismo, lo que mata a Segura en la capital, es que Omar va a ser senador. Y esa senadoría de Omar depende mucho de la victoria de Domingo. Yo pienso que la victoria de Domingo, Sí, porque Leonel tiene que garantizar, Leonel, debe garantizar que la primera etapa de la senadoría de Omar, o la segunda etapa, porque la primera etapa para mí fue la percepción, y la percepción que tiene todo el mundo en la media hora es que Omar está solo, que Omar es de robo, que es el mejor candidato, porque está indefinido todavía, todavía el gobierno no tiene candidato oficialmente. Y Omar ganó el primer paso de la percepción, ya Omar es senador en la percepción. El segundo paso va a ser la victoria de Domingo en febrero, para asegurarle a Omar que tenga detrás a un alcalde recién electo, apoyándolo, en contra de un gobierno, que va a embestir a Omar con todo, porque es el hijo de Leonel. Y las encuestas, al estar posicionando a Leonel, en segundo lugar, Luido, que también no amenaza en quien es el Leonel, dice, bueno, yo tengo que hacer, lo que tiene entre Seja y Seja, Luido ahora, es cumplirle a Hipólito, supuestamente, pero él tiene el contrapeso de que quiere hacer perder al hijo de Leonel, para atacar a Leonel, que es su candidato, que él entiende que más le está amenazando. Eso lo puede llevar a no cumplirle a Hipólito. ¿Por qué? Espérate, escúchame, pues estoy diciendo, oye, él tiene el compromiso, él hizo el compromiso oficial con Hipólito, mira, yo voy a asumir la candidatura, de Carolina en la capital, porque yo la hice inscribir, ¿verdad? Pero eso es para asegurarse de que no se acerque a Leonel. Ahora, a la larga, conmira a su reelección y al 28, el control va a tener Luis. ¿Qué le conviene más? ¿Que gane Carolina o que pierda Omar? Le conviene más que pierda Omar. ¿Por qué? Porque sería una embestida a su candidato más próximo, según las encuestas, que es Leonel Fernández. Si ya se aseguró con Hipólito de que iba a apoyar con Detó, ¿verdad? Para que ella pase. Entonces, lo otro que tiene cerquita como segunda, como segunda prioridad en la capital, es que no gane el hijo de Leonel. Porque una derrota del hijo de Leonel no es derrota de Leonel en la capital. Bien, entonces, entonces, Abinadero, o sea, quiere que gane lo que todo el mundo va a pensar, que gane Carolina. Ajá. ¿Y que gane el senador? No, 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 que gane Carolina y que pierda Omar, pero si pierda Omar es porque va a ganar también el del PRD, el que él ponga ahí, que es Guillermo Moreno. Ajá, ¿y cómo? Bueno, señores, a ustedes se les está yendo como que, el análisis de Mario, que es muy interesante, aunque yo voy a decir una cosa, yo lo que creo particularmente es que Guillermo Moreno es el perro de presa y que está ahí para joder a Leonel. Eso es lo que yo pienso y he mantenido aquí. Ahora, entrando en el fascinante mundo de tu análisis, de tu análisis, ¿Cómo fascinante mundo? En el fascinante mundo de tu análisis. está muy cerca de la... No, no es ninguno, no, no, aquí uno arma relatos. De los fabulosos. Se arman narrativas, señores, pero los asesores presidenciales son lo que hacen y los mercadólogos. Bueno, yo creo que hay algo que se está yendo en el análisis, Mario, y es raro porque tú tiendas a cerrar bien las cosas. Farideh Raful. Farideh Raful es un... Eso que ha hecho Lisa Binader es un favor a Leonel Fernández. ¿Cuál? Es una muestra de que, en efecto, sí, él se entendió con los dos, con Hipólito, pero también con Leonel. Guay. Porque Farideh Raful, al tú eliminar a Farideh Raful, tú le estás dando paseo tablado al señor Omar Fernández, a que ande a sus anchas por ahí, porque no había otro candidato, a pesar del descrédito que tiene Farideh, que le plantara bandera. No había otro. Dime tú, Guillermo Moreno. David Collado, lo que pasa es que quizás el presidente pensó que podía convencer u obligar a David a que sumiera la candidatura. Dice, bueno, si tenemos Carolina candidata alcalde y a David Collado candidato a senador. Sí, pero David dijo que no. Además, David le dijo recuerda lo que hemos dicho aquí. David le dijo a él, mira, yo voy a aceptar. Dame la presidencia del Senado y opérate. No, asegúrame cuatro años la presidencia del Senado. ¿Por qué? Fue una forma elegante de decirle que no. Porque David Collado ahí demuestra que va a ser, puede ser, demuestra fidelidad al PRM, pero tampoco puede demostrar que es un sello comígrafo. O sea, no es lo mismo. O sea, un David Collado dice que presidente del Senado no va a ser un Eduardo Estrella. Dice que acepta lo mismo que Farideh. Exacto, y no va a ser un Eduardo Estrella. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto con Farideh Raful. Él le hizo un favor a Leonel Fernández. O sea, se entendió con Leonel Fernández y está asegurando las dos cosas. La alcaldía para Carolina Mejía para que repita y está asegurando la senaduría entonces para Omar Fernández porque te voy a decir una cosa, a la hora de Leonel Fernández gasta cuarto en campaña. Tiene que decidirse ahora mismo y no hay mucho cuarto en la fuerza del pueblo. Es lo que uno entiende, ¿no? Al menos, ¿no? Que no hay mucho cuarto en la fuerza del pueblo. Él tiene que decidirse o a Omar o a Domingo. No puede ser a los dos porque los recursos no están sobrando y recuerda que desde dentro del PLD sabemos hace muchísimo tiempo que si hay alguien que estaba pujando porque se presentaran candidaturas unificadas era Domingo Contreras y su sector porque estaba consciente de que sin una alianza en el Distrito Nacional, sin un pacto, él no llega a la alcaldía. Entonces, yo lo que veo que el sacrificado, que el ciervo sacrificado en este caso definitivamente es Domingo Contreras. lamentablemente de acuerdo a lo que se ha planteado aquí es el jodido. Que ha sido el mayor promotor de la alianza. El mayor que ha sido el que ha aglutinado a las bases del PLD para que desobedezcan el mandato sutil de Nadine Medina y se unan a la alianza. Oye, la división estaba o está en las altas dirigencias, la división marcada, las bases bochistas, por lo menos de un término, PLD y fuerza del pueblo, quieren unidad, quieren unidad porque la división está arriba. Entonces, el hecho per se, por ejemplo, del propio Leonel Fernández, del propio Leonel Fernández, que su proyecto es que su hijo Omar Fernández sea senador, no se puede permitir que su candidato de boleta aleatoria de la alianza, que es el alcalde, el candidato alcalde, pierda porque él no puede ir a una candidatura tres meses después con un precedente de que su candidato perdió, porque eso lo proyecta como un perdedor eventual. Entonces, él tiene que hacer, Leonel, todo lo que esté en sus manos para garantizar que Domingo gane, no por el cariño que le tenga a Domingo, no por el cariño que le tenga a Domingo, sino por tener una coyuntura alrededor de su hijo fuerte con un alcalde recién electo que le ganó al gobierno apoyando a su hijo que va para senador para que el hijo gane contundentemente. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que él está preso, está jodido lamentablemente Domingo Contreras. ¿Y cuál sería su tercera aspiración o su segunda? Su segunda, ¿no? Seguiría su segunda, porque él fue en el 2020 y ahora en el 2024, pero en el 2016 fue nuevamente Roberto Salcedo. Entonces, yo creo que lamentablemente Domingo Contreras se va a quedar en las patas de los caballos, esta vez por falta de recursos. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, activar campanita y sobre todo darle me gusta para seguir creciendo.